Unas buenas noches a todos, gracias a todos por acompañarnos, especialmente vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo, Rabino, Rabi Mike Benzio, de Chile, pero es medio panameño, así que lo queremos como si es uno de los nuestros. Muy querido, gracias por tomar de su tiempo, Rabi Mike, por estar con nosotros, placer verte, pero caluroso, vamos a tener que hacer caluroso Zoom, pero de parte de SEI, de toda la comunidad aquí, estamos muy contentos de que estás con nosotros y muchas gracias por darnos de tu tiempo. Así que, sin más por qué decir, te damos la palabra, Rabi Mike. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Rab David, que es de JUT, de verdad, primero que rico verte de vuelta, a estas alturas debiéramos estar por vernos o nos debimos haber visto hace poco y dada la circunstancia, hace mucho no tengo el de JUT, pero Rab David, alguien que quiero mucho, alguien muy querido, así que muchísimas gracias por esta linda invitación y de verdad, como dice Rab David, hoy me siento en casa, hoy me toca hablar local, me toca hablar en casa, Panamá es mi, siempre lo hemos sentido como una segunda casa, de verdad que es de JUT más grande, hablar a la gente querida, si alguno de mis conocidos quieren poner cámara, con mucho gusto, no pressure igual, tranquilo, pero que rico, veo bastantes nombres y veo mucha gente acá, muy querida, muy cercana, así que de verdad que es un JUT muy grande, así que muchas gracias por la invitación y muchas gracias que es de JUT de estar acá. Y si Dios quiere, hoy vamos a hablar de nuestra grandeza interna, si Dios quiere, eso es lo que vamos a estar conversando, vamos a dedicarle unos minutos a hablar sobre grandeza, sobre lo que es grandeza, sobre cómo adquirimos grandeza, qué es exactamente lo que buscamos dentro de grandeza, entonces quiero introducir este tema que es un tema tan importante, tan esencial, me gustaría partir con una pequeña anécdota, esta anécdota es sobre un, todos me escuchan bien, verdad, los que están ahí se escuchan bien, verdad, si, estamos ok, estamos ok, entonces me gustaría partir con una anécdota, esta anécdota es sobre un joven que en un momento en su vida, este joven se dio cuenta que estaba pasando por una crisis existencial esto es muy común hoy en día, lamentablemente no sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer en este mundo, qué es lo que buscamos de repente no nos sentimos muy talentosos en ciertas áreas, e incluso en áreas donde nos sentimos talentosos, sentimos como que, mira, incluso si soy bueno, no sé si soy el mejor, no sé si soy el mejor del mundo, entonces, la verdad, ¿para qué estoy acá exactamente? ¿qué era Shem Demi? Soy alguien tan pequeño, tan marginal dentro de mi tarea en este mundo, entonces qué es lo que estamos buscando, qué vinimos a hacer exactamente en este mundo, y este joven estaba con esta duda, alguien menor de edad, pero estaba realmente, esto lo tenía muy mal, lo tenía muy afectado, incluso le iba bien en matemática, había gente que era mejor que él en matemática, incluso era tzadik, hacía mitzvot, había alguien más tzadik que hacía más mitzvot que él, entonces exactamente cuál es su rol y un día está tan desanimado, está en la mitad del día de clase en la mitad de su día de colegio, y no puede seguir prestando atención en la clase, se levanta y se va del colegio distinto de los colegios que conocemos, donde hay muchas rejas esto en Estados Unidos no hay rejas, se levanta y se va y se pone a caminar por las calles de su barrio judío en Estados Unidos, y le empieza a dar frío y dentro de este frío no siente las manos, dice ya voy a entrar a buscar algún lugar abierto, algún lugar para refugiarme un poco y entra en el primer lugar, ve letras en hebreo afuera, algún lugar judío entró a este lugar, se sienta, y era un hogar de ancianos entonces ahí ve, café gratis, los judíos nos gustan las cosas gratis entonces de una, buen momento para tomar algo para tomar se acerca, se hace su café, se sienta calentito en un sofá y al lado de él, hay un señor bastante mayor un señor muy mayor de edad, alguien que estaba en este hogar de ancianos entonces saluda el hombre lo saluda de vuelta y le dice de una, le dice te veo, tú eres alguien joven te veo muy amargado, le dice a este hombre mayor te veo muy amargado ¿me puedes explicar por favor qué es esa cara de molestia a alguien joven como tú y en energía, tú y en energía por delante ¿por qué te ves tan mal? el joven no está seguro si es el momento ahora para abrirse y empezar a contarle sobre su vida a un señor que no tiene idea quién es pero dice ya, why not se le dice, mira, la verdad, no sé si vas a entenderlo o no pero últimamente me siento muy pequeño me siento como un número en este mundo como que solamente soy un número, soy uno más vengo a completar el número estoy seguro que en algún momento en nuestras vidas todos nos hemos sentido así, somos un número más y el hombre pone una cara un poco de disappointment se pone un poco triste, dice si realmente te sientes como un número entonces los nazis ganaron los nazis, mach shemam ¿qué tienen que ver los nazis con esto? el joven se sorprende escuchar una frase así dice, ¿qué me estás hablando? yo tengo que ver, ¿por qué me dices eso? y el hombre se remanda el brazo y le muestra que él tiene un número en su brazo y le dice, tú dices que te sientes como un número le dice, a mí me quitaron mi familia mi país, mi ciudad, mi comunidad mi nombre para hacerme pensar que solo soy un número que no tengo más valor que un simple número en este mundo si tú ahora unos años después estás diciendo que solo eres un número en el mundo los nazis lo lograron los nazis ganaron la guerra pero yo sé que tú no eres un número porque aprendí que yo no soy aunque quisiera que yo pensara que soy un número yo salí adelante a mostrarle al mundo que no soy un número que tengo mucho más que entregarle al mundo y tú sientes eso porque solamente estás viendo lo que no tienes estás solamente viendo tus fallas pero si te dedicas a enfocarte en tu grandeza en todas las cosas que Hashem te entregó las bendiciones, lo impresionante que eres te garantizo que te vas a dar cuenta que no eres un número no dejes que los nazis ganen la guerra y muéstrales al mundo que eres mucho más que un número lo primero que me gustaría explicar es que esto es algo real hoy en día que de repente nos sentimos pequeños nos sentimos que ¡ah! ¿qué tanto puedo ser Dios? ¡soy uno más! hay gente tan grande en este mundo escuchamos historias de gente tan grande si hoy de hoy vamos a contar historias de gente tan grande de Shat Hashem entonces ¿qué hago yo exactamente? y la realidad es cada uno de nosotros vino a ser algo esencial a este mundo y tenemos una grandeza incomparable con cualquier otro cada uno de nosotros es indispensable esa es la razón por la que Hashem nos puso en este mundo y me gustaría tener un ejemplo puntual tener un ejemplo que está en el Kriyat Shema un comentario del Meshe Hojma la verdad es que quedé loco cuando escuché esto por favor déjenme compartirles esto el Kriyat Shema tiene una cantidad de mitzvot hay muchas mitzvot que vemos dentro del Kriyat Shema muchas esenciales muchas de las mitzvot que vivimos en el día a día y todas estas mitzvot tienen en común que están todas ordenadas al pueblo judío en plural se pondrán estas palabras todas están en plural exceptuando una mitzvah yo la verdad hasta que escuché la pregunta ni me había dado cuenta ni paré así a ponerle atención que efectivamente hay una mitzvah que es una orden individual a una sola persona ¿cuál es esta? esta es la mitzvah de la mezuzah uchtavtam al mezuzot veiteja la escribirás en los marcos de tus puertas ¿por qué mezuzah uchtavtam? para uno solo ¿por qué te está ordenando individual la mitzvah de mezuzah? todas las demás son en plural y fennithin pensaría yo si ya voy a elegir una tal vez tefilin tefilin no puedo ponerme da mucho tefilin es una mitzvah muy personal muy individual mezuzah yo pongo una mezuzah para toda mi casa para toda mi familia ponemos mezuzah en la puerta de una sinagoga para todos los que van a entrar es algo bastante no sé común ¿por qué mezuzah es para una sola persona? una linda pregunta al meshe johmah la verdad hasta que no la escuché ni se me hubiera ocurrido pero si la pregunta es linda por favor escuchen esta respuesta la Torah nos habla sobre el ira y dajat sobre una ciudad rebelde la ciudad rebelde hoy en día no conocemos esto no practicamos esto cuando estemos en Eretz Israel pero no vamos a saber de cosas así en esos momentos el ira y dajat era la ciudad rebelde era una época en los que los yehudim estaban en Eretz Israel los yehudim presentes en Eretz Israel una ciudad de yehudim rebeldes era tan mala era tan terrible el comportamiento este lugar que Hashem decretaba que esta ciudad tiene que ser destruida imaginamos el nivel que tenía que ser algo así la ciudad tiene que ser destruida ese es el ira y dajat y hay una ley hay una laja esta ley dice que si hay una sola mezuzah puesta en la casa de una sola persona dentro de este ira y dajat dentro de esta ciudad rebelde toda la ciudad se salva por esa mezuzah si hay una sola mezuzah hay esperanza hay una posibilidad de que eventualmente toda esta ciudad rebelde va a terminar siendo una ciudad entera de tzadikim por una sola mezuzah dice el Mezhehojma Uchtav Tam escríbela sé tú esa persona sé tú la persona que tiene la mezuzah en la puerta sé tú la persona que hace diferencia all it takes is one person solo se toma una persona una persona que decida hacer una mitzvah cambiar una cosa en el mundo y todo cambia hay esperanza para toda la ciudad hay esperanza para el mundo hay esperanza para todo Israel si hay una persona que pone su mezuzah si hay una persona que pide que decide hacer la diferencia en este mundo y con esto hay algo que la verdad siempre me molestó que da para entender escuchaste David Forman es genial nunca entendí el debate entre Abraham Abinu y Hashem hay un debate en la Torah donde Abraham Abinu le negocia a Hashem cuánto cuesta salvar a Zdom así pareciera Abraham Abinu le dice Hashem salva la ciudad si es que encuentro 50 tzadikim Hashem dice ok sabes que eres Abraham Abinu Abraham dice pero por favor Hashem te voy a pedir un descuento adicional 45 por favor gente querida de la familia Hashem dice ok mejor 40 personas ok 40 personas hasta 30 20 hasta que Abraham Abinu negocia pareciera hasta una negociación hasta llegar a 10 ¿cómo puede ser? ¿cómo primero Hashem permite esto? perdón Hashem dice que no no y porque ok le diga de 1 a 10 como que está pasando exactamente y Rabbi Forman explica algo que es maravilloso es Rabbi David Forman que la conversación entre Abraham Abinu nosotros vemos números pero es tanto más profunda que números cuando empezamos a ver los detalles ¿qué le está diciendo Abraham Abinu? le dice Hashem ¿cuál es el propósito de un tzaddik? ¿para qué hay un tzaddik en este mundo? ¿qué quieres de un tzaddik en este mundo? el propósito de un tzaddik es que genere más tzaddikim que lo pones en un lugar y empieza a surgir más Torah esta persona hace mitzvot y empiezan a surgir mitzvot alrededor por lo tanto entiendo que su dom está de verdad acabado pero si hay 50 tzaddikim y la definición de un tzaddik es que genera más tzaddikim su dom terminaría siendo una ciudad de tzaddikim todos no y Hashem dice ese argumento te lo acepto dan dice pero Hashem si 50 tzaddikim es lo que se necesita para salvar una ciudad y hay 45 si hay 45 también van a haber 50 y si hay 40 van a haber 45 y si hay 10 van a haber 20 30 40 50 con 10 tzaddikim se salva todo y Hashem le dice tienes razón y por qué habrá más bien uno baja de 10 porque habrá más bien uno si yo es una muy buena pregunta porque no dijo 5 1 1 ayer salvo por 1 porque si hay un solo tzaddikim después de todos estos años y no hay más tzaddikim significa que esa persona no un tzaddik si no hay más personas justas alrededor significa que esta persona no está generando más personas justas alrededor porque una persona que hace una mitzvah una persona que pone su mezuzah tiene que estar generando más personas que hacen mitzvot alrededor it has to be por lo tanto menos de 10 habrá más bien y ya no puede decir ahí se le cae el argumento mínimo tiene que haber surgido a estas alturas ya 10 tzaddikim lo que significa que cada una de nuestras acciones a pesar de que nosotros vemos tal vez a corto plazo vemos a nuestro alrededor y alcanzamos a ver lo que nuestro ojo alcanza a ver pero cada mitzvah que hacemos impacta al mundo cada estudio de Torah cada mitzvah cada gesed cada acto que hacemos en este mundo impacta al mundo entero no solamente lo que nosotros vemos eso que nos enseña la mezuzah de la iranidad entonces lo primero que tenemos que entender es que Hashem nos pone en este mundo para cambiar el mundo para que entendamos lo indispensable que somos en el mundo que cada acto cada mitzvah cada pequeña cosa que hago realmente cambia en el mundo entero y me gustaría darles un ejemplo de esto en una ocasión se acercó un joven con un rab el rab no reconoce al joven no sabe quién es y el joven le dice rab te quería pedir que por favor seas mi sandak el rab o sea un gran honor pero por qué me estás pidiendo eso a mí obviamente el rab quiere entender no quiere hacer algo sin entender por qué lo está haciendo le dice mira claro que sí para mí no se juz pero me puede explicar le dice te tengo una pregunta tu padre vive dice sí dice que este es tu onceavo hijo dice no mi primer hijo ok y suegro tienes sí también gracias a Dios mi suegro sano y se llevan bien tú hablas con tu padre hablas con tu suegro no maravilloso nos amamos y tú tienes un rab tengo un rab dice perdón pero no puedo aceptarlo dice no en mi vida siempre me han enseñado a menos de que Hashem me diga algo que la Torah me diga algo si alguien me pide que haga algo que no lo entiendo no lo hago y no entiendo por qué me estás pidiendo a mí si tienes padre tienes suegro tienes abuelo tienes rabino por qué me estás pidiendo a mí y el joven le dice Rab si no te explico no me lo vas a aceptar le dice le dice sí no te lo vas a aceptar si no me explicas le dice ok te explico le dice hubo un tiempo en mi vida donde dejé todo el judaísmo del lado no era lo mío lo pasé mal en el colegio me molestaron de niño en mi comunidad nunca me sentí identificado dejé todo y decidí que no quería vivir una vida judío y pasaron años así me desconecté me alejé de mi familia dejé hablar con mi familia dejé la verdad que desconecté de todo quería empezar un borrón en cuenta nueva y dejé todo y un mes de lul estoy caminando y me doy cuenta que se vienen los haguimes y la verdad es que un yohudi aunque trata de desconectarse y olvidarse tiene el alma dentro que empuja y busca y al final quiere estar reconectada con sus raíces y de verdad ansia estar de vuelta conectado con su creador entonces este joven cuando ve que es el lul se acerca a Rosh Hashanah se acerca a Yom Kippur primero intenta ignorar el cartel pero después dice no, I can't do it dice ok, mira vamos a hacer un pequeño sacrificio para calmarme porque tengo estas ansias que me están diciendo que tengo que ir Shofar, Mitzvot vamos a hacer algo vamos a saltar todo lo que es el lul obviamente Rosh Hashanah ya todo eso ya no es para mí pero Yom Kippur tal vez voy a la Nebila ya con eso yo no quiero volver al judaismo y tal vez si hago algo chiquitito ya me desquito con eso ya se imaginarán que no funcionó el plan pero dice me desquito con eso y ya vamos una vez y se acabó se acerca este hombre va busca online una sinagoga encuentra una sinagoga online la que encontró la que sea se acerca la sinagoga no tiene idea que está yendo que tipo de sinagoga va a ser él dijo cualquier la que sea va no muy apropiado para la ocasión lleva tanto tiempo sin una sinagoga ya se le olvidó totalmente el contexto como no se viste para la sinagoga ni hablar de Yom Kippur se puso no me acuerdo un t-shirt unos shorts cualquier cosa fue bien desordenado y abre las puertas a la sinagoga Nebila no hay nadie afuera están todos adentro rezando entonces no se encuentra con nadie la puerta abre las puertas y hay 400 sombreros rezando dentro de la sinagoga 500 sombreros Shreimel de todo él está totalmente inapropiado fuera no cuadra por ni un lado él tan polera mira hubiésemos dicho por último está con una camisa una corbana no cuadra por ni un lado y se siente tan incómodo y ustedes saben como esto la puerta típico suena y los 300 personas se han vuelto para atrás a verlo uy qué incómodo qué hago ya estoy adentro ya no sabe qué hacer se siente pésimo clásico además está adentro se da cuenta que se lo olvidó traer la kippah imagínense la sinagoga sin kippah una incomodidad no sabe qué hacer probablemente ni siquiera queda en kippah ni la de yom kippur porque van a ir kippah y dice ya that's it me acabo de acordar porque yo me alejé al judeismo odio este feeling odio esta sensación no me siento parte de esto no me siento como en mi casa lo único que quiero hacer es irme de acá y de repente una mano me agarra del brazo y me tira alguien que estaba en la puerta parado cercano a la puerta rabino joven me dice hey tzadik viniste a rezarle a neilad y a un kippur te felicito le dice quien es este hombre eso no se lo esperaba y le dice yo me imagino que no hay kippot pero tranquilo le dice le pone su kippah se pone el talita arriba y le dice sin su talit en la neilad de yom kippur lo único que quieres es meterte ahí adentro y no ver a nadie y estar concentrado apegado pensando en todo el próximo año rezando por tu familia este rabino sin su talit haciendo tefilá ayudando a este joven que recién había entrado a encontrar la página correcta para que pueda hacer la neilad y cuando terminó yom kippur el rabbe a este joven le dice tienes que tener mucha hambre después del ayuno ahora el joven lo ve y es evidente que no ayunó todos acá él sabe que no ayunó el rabino sabe que no ayunó y el rabino sabe que él sabe que el rabino sabe que no ayunó por todos lados saben que este hombre no ayunó para yom kippur pero el rabino lo invitó con un cariño dice por favor sin un honor ven a la casa a romper el ayuno entonces este joven que le está pidiendo a este rabino ser el sandak de su hijo sostener al bebé para el brim mirar a su hijo le dice rabino no sé si te acuerdas pero ese día fue la primera vez y única vez en la vida que ha rompido un ayuno y ha roto un ayuno sin ayunar dice rompí el ayuno sin ayunar en yom kippur dice rab tú no estabas en esa puerta ese día yo hoy no estaría acá yo hoy no estaría celebrando al brim mi lado un hijo yehudí de una familia cercana a Shem cercana a las mitzvot dice tú tienes que ser el sandak de este niño este niño está acá gracias a ti alguien hubiese pensado que prestarle atención a una persona que entra a una sinagoga podría cambiarla una sonrisa una tzedakah no tenemos idea esa es la verdad para nosotros medir el peso de una mitzvah la verdad es que no como el típico de las típicas lecciones que aprendemos de Shilua Haken con Kibuda Bahem la mitzvah que dice el Midrash la más fácil con la más difícil ambas tienen el mismo mérito porque no entendemos la grandeza el mérito que hay detrás de cada mitzvah que incluso la más pequeña puede cambiar el mundo que incluso prestarle tu talita al de al lado puede haber cambiado una familia entera para siempre por una sola mitzvah en el Sium Ayaz no estoy seguro cuál si no me equivoco hace unos cuatro tres Sium Ayaz atrás yo estaba en Baltimore en la Yeshiva fue hace muchos años atrás Rav Frant habló en ese Sium Ayaz calculo que fue hace tres Sium Ayaz atrás Sium Ayaz unas casi siete años y medio hoy en día cientos de miles de Yudim terminan el Talmud el Tratado en Teba de Gemara y Rav Frant dio unas palabras que no me las voy a olvidar nunca en la vida de nuevo tenía 15 años 16 años pero las tengo acá de verdad como si las escuché recién contó Rav Frant sobre Ram Moshe Feinstein para hacer una introducción de quién es Ram Moshe Feinstein quien fue este gadol probablemente vuelva a traer algo más a él porque él es de verdad de las últimas generaciones de los grandes de los grandes ejemplos de Amishal en todos los sentidos Ram Moshe Feinstein en una ocasión cuenta que estaba caminando y se encontró con un conocido de él dijo le dijo Ram Moshe ven acá te quiero invitar a mi casa hoy voy a hacer un lejaim en mi casa le dice Ram que es de Jut lejaim ¿por qué? le dice a Ram Moshe Feinstein acabo de terminar Shas acabo de terminar toda la Yomara principio a fin todos los tratados completos este hombre medio sorprendido a Ram Moshe Feinstein le dice Ram Moshe si usted hiciera un lejaim cada vez que termina Shas usted sería un shikor le dice usted sería un borracho si cada vez que usted termina Shas es un lejaim estaríamos todos borrachos todo el tiempo le dice y Ram Moshe le dice no es verdad no es verdad para que tú sepas esta es mi segunda vez que estoy terminando Shas y este hombre no entiende nada segunda vez que está terminando Shas el gran Rabino el gran Rabino Ram Moshe Feinstein que comentó sobre todo el Shas como lo comentó la primera vez lo comentó el día que estaba haciendo Shas ahora que está repasándolo por el segundo no puede ser le dice no lo que pasa le dice déjame explicar que acabo de ser Mekayem lo que dicen nuestros sabios acabo de cumplir lo que dicen nuestros sabios que una persona solamente estudió algo de verdad cuando la estudió y la repasó 101 veces según esa llamará recién la estudié dos veces en mi vida hasta hoy 202 veces Shas sacando el cálculo matemático fácil 101 por 2 202 veces hasta ese punto de su vida vamos a entender cuántas veces estudió Ramón Shefeinstein Shas yo no estoy seguro si lo podemos dimensionar pero esa no es la historia que les quiero contar acá va la historia que les quiero contar un joven que se empezó a enamorar del judaísmo y sus padres los mandaron a estudiar a una yeshiva los mandaron a estudiar a un lugar donde podía estudiar a avanzar fuerte y estaba en la yeshiva y volvía acá a cierto tiempo a unas pequeñas vacaciones se sentaba y disfrutaba sus vacaciones y su padre lo veía sentado estudiando a quemará sentado pegado en el libro le decía ¿por qué estás libre? no sé sal a pasear sal a jugar no yo tengo un ratito después en mi recreo voy a ir pero es que ahora estoy muy metido en la quemará que estoy estudiando pero no entiendo te mandaron tarea para las vacaciones y dice no, no, no esto no es tarea porque quiero él no entiende alguien ha visto un niño volver al llegar a las vacaciones de verano y abrir el libro de matemáticas estar todos los días cinco horas al día estudiando matemáticas y le dice yo no entiendo nada y dice no papi es que esto a mí me encanta no es como explicar el estudio del talmud no es como estudiar matemáticas lo más lindo que es estudiar que marah es yishmak es la palabra es increíble y le dice mira te veo tan feliz estudiándolo que a mí me gustaría que me enseñes a estudiar también muéstrame dice papi es que no es tan fácil te voy a enseñar a leer las letras en hebreo después está Rashi las letras en Rashi son distintas a las letras comunes te tengo que enseñar la diferencia y después te tengo que enseñar un pedazo no es tan fácil es toda una preparación dice no me importa tú viniste acá por meses enséñame y dice ok se siente con el padre le empieza a enseñar de a poquito un par de primero las letras después entender un poco la Mishnah entender un poco la Gemara y mira de a poco va avanzando y al niño le toca volver a la Yishival y el padre le dice vamos a seguir por teléfono yo quiero avanzar yo quiero estudiar me encantó yo amo lo que estoy haciendo y el padre empieza con toda su fuerza a estudiar Gemara empieza a luchar para sacar cada palabra cada línea de la Gemara como no lo podemos imaginar hasta que después de un año entero de vuelta estaba el hijo ahí le dice hijo mío vamos a hacer una fiesta ¿por qué? porque terminé una hoja entera un DAF una hoja completa por los dos lados de la Gemara quiero hacer una fiesta le dice papi eso se llama un SIUM el cierre la completitud de haber completado un tratado de Gemara se llama un SIUM eso se hace cuando terminas el libro papi no una página nadie te va a hacer un SIUM por una página y el padre dice ¿cómo que no? llevo un año estudiando me esforcé la saqué yo lo quiero festejar pregúntale si tú siempre me hablas de tu rabino que tienes un gran rabino pregúntale a tu rabino te apuesto que él dice que se puede ¿quién es el rabino este hombre? nada más y nada menos que Ramoche Feinstein quien terminó el Talmud por lo menos doscientas dos veces le dice papi ¿tú quieres que vaya con Ramoche Feinstein a preguntarle si se puede hacer un SIUM por una página llevará papi por favor no me hagas eso le dice te lo ruego le dice no que Buda Bahem le dice tú me has enseñado también respeto a los padres yo te estoy pidiendo que le preguntes a tu rabino entonces va con Ramoche Feinstein muerto de vergüenza Rav mi papá estudió en una hoja por un año está muy entusiasmado perdón te tengo que preguntar por qué Buda Bahem quiere hacer un SIUM quiere saber me pido que te pregunte a ti si se puede hacer un SIUM y Ramoche Feinstein le dice quiero que sepas que se puede hacer el SIUM y que este SIUM es tan grande que yo quiero estar en el SIUM dime cuándo es yo voy a mover mis quellos voy a mover mi horario y yo quiero estar presente en ese SIUM y así fue Ramoche Feinstein llegó al SIUM festejó habló en el SIUM del zejud de este hombre de haber estudiado un DAF y después del SIUM este hombre el padre de este joven falleció la mañana siguiente no despertó ese fue su último día cerró su vida con un SIUM Haddaf completar un DAF de Gemara y en el entierro en el Gésped quien habló nada más y nada menos que Ramoche Feinstein y dijo Ramoche Feinstein tengo envidia del estudio de Torah de este hombre envidia sana del estudio Torah de este hombre doscientas dos veces el Talmud doscientas dos veces el Talmud pero el DAF de este hombre wow no sé si todo mi estudio alcanza la fuerza la grandeza del DAF de este hombre tendemos a menospreciar las pequeñas acciones en este mundo las subestimamos porque chica es una sola es un DAF es una mezuzah es una tefilah que ayuda mi tefilah para los hayalim es una sola pequeña tefilah para que se cabe el coronavirus qué importa mi pequeña tefilah tú tefilah no tenemos idea la fuerza de lo que es una mitzvah una acción un rezo de cada uno de nosotros Hashem nos puso acá porque somos indispensables cada día que despertamos en este mundo Hashem dijo I need you here you can do it yo creo en ti necesito que estés acá dando el 100% porque tenemos una grandeza que no podemos empezar a imaginar y me gustaría traer un ejemplo más sobre los momentos donde Hashem espera que mostremos grandeza la verdad es que siempre espera que mostremos grandeza pero particularmente en algunos hace muchos años atrás hay alguien que para mí es un mentor de Bion Raba alguien que admiro muchísimo Rabi Israel Lashak seguro mucho acá lo conocen Rabi Israel Lashak está hablando de un grupo de alumnos míos de Chile y nos contó algo muy lindo nos contó que hay un violín muy famoso en el mundo se llama el Stradivarius un violín increíblemente famoso porque son los violines más caros del mundo ya no se producen fue una época donde se produjeron y hoy en día son una reliquia un Stradivarius no son ni comprables son unos violines maravillosos que no tienen ni un otro violín se compara al sonido de estos violines ¿por qué no? esto lo corroboré y lo busqué en Wikipedia quería hacer efectivamente no le creía al Rabino pero está en la fuente exacta y dice en Wikipedia se los voy a leer dice que en el periodo de frío extremo que sufrió Europa en los años del Stradivarius que fue en la pequeña edad de hielo pudo ocasionar que los árboles crecieran durante esa época desarrollando una fibra mucho más compacta que logró una mejor calidad de sonido hacia tanto frío que los árboles crecían tan apretados por el frío uno conocido y esto es real para que sepan cuando abre un árbol en Panamá no porque no hay seasons pero en lugares donde hay temporadas el frío o calor va haciendo que cuando tú abres el árbol ves anillos dentro del árbol que marcan el cambio de temporada lo que significa que según cuántos anillos hay adentro del árbol son la cantidad de años que tiene el árbol cuando uno sacaba la madera de Europa de esta época de Stradivarius estaba lleno 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 de anillos una cosa una locura increíble lleno lleno de anillos todo ese frío por lo que pasó esa madera lo que hizo que crezca tan fuerte tan comprimida de una forma tan increíble que la música que sale de este violín ni un otro suena de esta forma porque la madera pasó por un momento tan duro tan difícil que tiene una fuerza tan extrema que saca un cántico único que nadie ni un otro violín en el mundo tiene la capacidad de sacar este cántico y nos dijo Rabi Israel Ashach cuando Amisrael pasa periodos de frío pasa momentos de dificultad Hashem está esperando los mejores cánticos de Amisrael Hashem está esperando la música los rezos más bellos de todos los actos de jeces más grandes de todos la música más linda como la tefilá de Haná años esperando tener hijos y no llegaba y no llegaba y no llegaba hizo su tefilá una tefilá llegó al cielo y salió un profeta la tefilá más linda tefilá que tenemos todos los días sefaradín por lo menos todas las mañanas tenemos ahí tefilá Haná los actos de jeces más lindos los yudim en Mitzrayim que partían sus matzot de ahí viene la costumbre dicen mucho los jacameen dicen ¿por qué partimos la matzá? porque decimos este es el pan que comían nuestros ancestros en Mitzrayim así lo comían le daban un pedazo y había uno que no tenía y lo partían en dos y arriesgaban su vida por el otro los momentos de mayor oscuridad en la historia del pueblo judío han sido los momentos de mayor luz en la historia del pueblo judío donde más hemos mostrado unión entre uno y el otro donde más nos hemos asomado nuestro Padre en el cielo decirle a Hashem we want you back te queremos acá con nosotros los momentos de mayor dificultad son donde más estamos obligados a mostrar grandeza momentos como los que está viviendo el mundo hoy estos son los momentos donde se espera de Amisrael mostrar quienes somos de verdad y teniendo un zoom con más de 150 personas seguro está una de la forma en la que le mostramos a Hashem tarde en la noche un jueves en la noche tarde en la noche sentado estudiando Torah juntos preocupándonos todos todos están perdiendo en estos tiempos pero preocupándose tal vez del que está perdiendo un poco más del que lo está pasando mal a veces no se puede con dinero entonces con un llamado telefónico pendiente de cómo ayuda al otro esa es la forma en la que en los momentos de frío Amisrael saca los cánticos más lindos por favor escuchen lo que les quiero contar que escuché a Rav Zaharia Wallerstein esto es una maravilla había un hogar de anciano que dentro de este hogar de anciano vivía un señor que era el señor conocido como Mr. Friedman el señor Friedman Mr. Friedman tenía un privilegio en este lugar como él era de los fundadores de los hogares de ancianos muchos años antes lo fundó y él era uno de los grandes donadores él era el único que le hicieron una excepción de tener una habitación propia era el único en todos los hogares de ancianos no tenía roommate él dijo yo después de todos los años lo mínimo que merezco voy a entrar a la cámara que me cuiden me dan por favor mi propia habitación me dan una habitación solamente para mí y se lo respetaron le dieron su habitación únicamente para él y ahí él estaba feliz por muchísimos años hasta que un día le dicen Mr. Friedman te queremos pedir un favor one time deal una vez no hay excepción te lo quiero pedir por favor hay un problema con los números se nos tocó justo en un momento un poco demasiada gente tenemos a alguien entrando más ahora hoy y se nos libera una cama en tres días más de alguien que se está mudando por favor tres días máximo cuatro o cinco días podrías por favor dejar un roommate estar con un compañero cuarto en tu habitación mira al señor Friedman no le gustaba la idea era alguien de su privacidad era alguien que tenía su comodidad era alguien que no tenía pies Mr. Friedman había perdido sus pies entonces también por ciertas cosas le gustaba tener su comodidad tranquilidad pero entendió que no podía dejar a alguien afuera dijo mira ¿qué voy a hacer? pongan la cama y denle era alguien de muy buen humor muy optimista muy cómico le gustaba chistes dice mira ya ¿qué vamos a hacer? lanza en el que sea dale lo aguanto cuatro o cinco días no pasa nada y entra un señor Mr. Lefkowitz entra a la habitación y se sienta el señor Lefkowitz con una cara amargao Mr. Friedman le dice hola mucho gusto Lefkowitz dice mucho gusto gusto para ti yo no te quiero conocer no quiero nada de ti por favor no me hables no me molestes ¿quién es este hombre que me pusieron? le dice ¿y tú eres así amargado? le dice sí así de amargado no quiero nada contigo Mr. Friedman aprieta el botoncito llama a la enfermera enfermera this is not gonna work out cinco días le dice mira yo te dije cinco días con alguien pero no cinco días con este dice yo soy de buen ánimo tolero a la gente con esto no puedo lo lamento dice bueno mira ya es tarde para hoy ya está por favor aguántalo hasta mañana mañana lo cambiamos mañana te hacemos un cambio con alguien dice perfecto lo aguanto hasta mañana será una noche incómoda pero está bien y el señor Lefkowitz de nuevo como dije era alguien de buen humor era alguien que le gustan los chistes dijo ya si ya lo tengo acá está amargado vamos a amargarlo un poco más vamos a hacerlo vamos a molestarlo un rato y le dice hey Lefkowitz le dice Lefkowitz ¿qué te pasa? te dije no quería hablar le dice no tengo una sola pregunta what's your problem? le dice ¿qué te pasa? ¿cuál es tu problema? ¿por qué tan amargado? le dice dice what's my problem? no ves mi problema mírame no ves el problema mírame la cara veo la cara bien feo pero visto peor le dice no sé si es para amargarse tanto dice no te estoy hablando de mi cara si soy feo no mírame la cara a mis ojos le dice yo no veo yo soy ciego no puedo ver dice bueno bienvenido al edificio acá muchos tenemos problemas yo no tengo piel le dice no es lo mismo tú sabes lo que dice yo pude ver por muchos años tú sabes lo que es no poder ver tú sabes lo difícil que no poder apreciar una vista por la ventana lo que es no apreciar ver a la gente con la que hablo claro que me digas amargado mira la vida que me tocó el friemann le dice wow bueno lo siento mucho si no quieres hablar te lo respeto pasó una hora más silencio y después de una hora le dice Lefkowitz te tengo una sugerencia una vez igual te va mañana que te cambia te tengo una sugerencia dice a ti mira tú no sabes porque no puedes ver pero afuera mi ventana la vista que hay el amanecer que se ve desde acá no te lo puedo describir pero te vamos a hacer algo mañana en la mañana a la hora del amanecer 6 de la mañana yo te voy a despertar y te quiero describir al lujo de detalle lo que veo para afuera tú cierras bueno cierras los ojos no puedes ver pero en tu mente imagina lo que te describo en una de esas aunque no puedes ver como pudiste ver por un tiempo sabes cómo se ve en un amanecer tal vez te va a ayudar se mira whatever just leave me alone haz lo que quieras y después me dejas en paz dice si me dejas dormir la noche no me molesta no me vuelves a hablar lo permito ok señor Friedman no volvió a hablar hasta la mañana siguiente 6 de la mañana Lefkowitz arriba Lefkowitz le dice ¿qué pasó? 6 de la mañana dice ¿por qué me estás despertando 6 de la mañana? déjame en paz quiero dormir dice no amanecer ahora prepárate dice no pensé que era algo retórico no mamá 6 de la mañana al amanecer dice escucha 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 para hablar le dice Lefkowitz Lefkowitz cierra la boca le dice afuera wow los colores del amanecer dice afuera hay una cordillera por la ventana y se ven los primeros rayos de luz por arriba y está nublado pero no nublado cuando está como dark así no nublado como que se está abriendo la nube está saliendo la luz por la nube le dice una belleza y se te va a decir algo yo todos los días estoy despierto hasta ahora está pasando el bus 104 el 104 pasa todos los días hasta ahora y es lo más cómico le dice hay una señora hace un calor afuera hay una señora abrigada tiene dos fufandas un abrigo tiene todo hace un calor espantoso viene con botas nadie entiende todos la miran raro es lo más cómico ahí está le dice ahí llegó la señora abrigada de amarillo que se viste amarillo entera y empieza ahí y vea que el tío empieza a sonreír un poco le dice wow salió más el sol se ven los árboles y empieza el lujo de detalle todo lo que está pasando en la ventana todo lo que pasa en la parada de bus quien viene quien se va a quien llega después de media hora hablando sin parar le dice ok that's it termina el relato le dice ¿por qué terminaste? le dice Lefkowitz sigue, sigue, sigue le dice no el día de la amanecer ya con eso eres libre ya con eso te puedes ir y Lefkowitz dice mira la verdad no me molestaría que arme un día más si it's okay with you Friedman le dice la verdad it's okay with me también te gustaría que hagamos esto mañana de nuevo le dice sí claro vamos mañana de nuevo y el día siguiente lo mismo y se quedó un tiempo más se quedó la semana al final y la semana entera y cuando ya le dijeron listo hay habitación Friedman dijo no, 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 no déjenmelo acá y empezó a relatarle todas las mañanas las tardes y las noches todo el día contándole todo lo que ve y el señor Friedman el señor Lefkowitz sentía como que podía ver de nuevo sabía todo lo que pasaba afuera del edificio era una maravilla sentía como que tenía de nuevo sus ojos y se hicieron íntimos amigos amigos que uno pensaría que a esas edades a esas alturas no, cómo va a conocer un amigo íntimos amigos hasta que una mañana el señor Lefkowitz se despierta y le llama la atención se despertó solo ¿por qué no lo despertó su amigo? su amigo lo despierta todas las mañanas hace más de un año Friedman algo está pasando y llega la enfermera dice enfermera señor Friedman no me contesta creo que algo le pasa llámenos a un médico la enfermera le dice Mr. Lefkowitz lo siento mucho le dice no lo quisimos despertar anoche anoche hace varias horas atrás el señor Friedman falleció lo lamento mucho ya ya lo llevaron hoy día es el entierro ya tenemos todo aislado para que usted pueda estar en el entierro lo siento mucho el señor Lefkowitz dice no no puede ser le dice no puede ser mi amigo dice mis ojos ¿cómo? yo ya perdí mis ojos una vez estoy perdiendo mis ojos segunda vez le dice no por favor no me digas eso no puede ser le dice voy a ir a minister le dice espera un minuto le dice la enfermera necesito que me hagas un favor por favor no me pregunte va a ser muy raro el favor pero please 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 te ruego me puedes describir ¿qué hora es? le dice mira son pronto las 6 de la mañana va a amanecer le dice ¿me puedes describir afuera la salida del sol por favor me lo describe señor Lefkowitz tranquilícese ¿qué está pasando? le dice no no da lo mismo por favor le puedes por favor decir los colores del cielo cómo se ven las montañas el bus 104 ya pasó mira para afuera hay una señora está brigantera lo más raro con la bufanda me la puedes describir la puedes ver y describirla por favor la enfermera le dice señor Lefkowitz yo creo que se siente mal le afectó la muerte de su amigo le dice no 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 pero mi amigo hacía esto todos los días por favor dice señor Lefkowitz no sé de qué me está hablando esta habitación no tiene ventana no hay cordillera no hay bus 104 no hay señora brigant no hay ventana acá son cuatro paredes el señor Lefkowitz sé que estás hablando estudió una tontea cómo no todos los días me lo describió y empieza de una a tocar a sentir las paredes no lo crees se para cuidado señor Lefkowitz no se caiga empieza a tocar las paredes toda la pieza le da la vuelta y no hay ventana no hay ventana el señor Lefkowitz habló en el funeral del señor Friedman dice en mi vida conocí a alguien así nunca le había conocido a una persona así conozco muchas personas que sentados en su ventana te dicen hey come here share the view y te comparten la vista por la ventana pero el señor Friedman era más grande que eso el señor Friedman te compartía su ventana mientras que él estaba sentado delante de una pared porque él está delante de una pared no delante de una ventana el impacto que puede hacer una persona con sus palabras la grandeza de una persona cuando el mismo no es perfecto cuando el mismo no tiene la vista hacia afuera el mismo ve hacia afuera y no hay nada hay una pared blanca sin nada pero igual está preocupado de que el de al lado tenga una ventana esos son los tiempos de frío de Anisrael no estamos todos bien perfectos como estábamos agradecemos estamos agradecidos con Hashem por todo sin duda nos han llevado golpes y a pesar del frío a pesar de que maybe ahora mismo no hay una ventana para ver hacia afuera ahora mismo no todo está perfecto en nuestra vida y sin problema podemos decir mira no me molestes ahora estoy con dificultades el grande ahora más que nunca se preocupa de que el amigo tenga la ventana impacto que puede hacer una persona sorprendente true story incluso cuando no todo es perfecto en los pocos minutos que nos quedan me gustaría cerrar con una última idea porque dijimos que vamos a hablar de grandeza lo que estamos hablando de grandeza de que es lo que es ser grande de como llegamos a grandeza lo que me gustaría hablar es a quien Hashem le da grandeza a ver cambiar un poco la visión en quien Hashem pone grandeza siempre he tenido una teoría mi teoría vale muy poco hay gente muy grande en este mundo que ha tenido esta teoría que ha dado esta enseñanza que Hashem pone grandeza específicamente en gente que tiene esta capacidad de preocuparse en el que está al lado de no solamente preocuparse en sí mismo entonces les quiero traer tres mini ejemplos tres pequeños ejemplos de cómo podemos impactar la vida y de quiénes impactan la vida de la gente voy a partir con un primer ejemplo son tres ejemplos cortos ejemplo número uno hubo un niño perdón todavía no llegó al niño en un campamento de verano en Estados Unidos muy común summer camps se acerca un Madrid el head counselor el encargado de todos los Madrid y llama a todos los Madrid y dicen vengan todos acá necesito pedirles un favor necesito que ahora el primer día de camp quiero que salgan a buscar y que encuentren quiero que identifiquen a ese Janik a ese joven ¿quién es ese joven? dice siempre el primer día de campamento está ese joven el joven que está extrañando su casa el joven que es la primera vez que está en un campamento y se siente solo no se siente acompañado no conoce a la gente se quiere volver a su casa está dudando si se queda o se va por favor busquen a ese joven y encuéntrenlo y cuando lo encuentren lo que van a hacer es muy fácil quiero que le den un abrazo quiero que se presenten y digan hey acá estoy lo que tú necesitas ven conmigo me llamo tanto y tanto y quiero que le compren una Pepsi una Pepsi ¿por qué una Pepsi no Coca-Cola? sponsor de Coca-Cola no voy a conseguir maybe algún día Pepsi quiero que le compren una Pepsi dice cómprale una Pepsi un abrazo te presentas y te vuelves ok fueron todos los Madrid después de un rato llega uno dice oye qué gran consejo el que me diste le dice dice ¿por qué? dice encontré a ese Janik lo encontré estaba triste no lo quería mostrar estaba un poco con lágrimas pero no trató de ser fuerte y no mostrarlo le dice pero le di un abrazo y me presenté y le dije whatever you need I'm here lo que necesite acá estoy y le dije vamos a comprar una Pepsi fui ahí a la pequeña tiendita que hay le compré se la invité yo le compré una Pepsi le cambió la cara y ahora lo vi en el comedor está jugando está hablando con gente le dice le dice ¿cómo supiste que había que hacer eso? brillante el joven le dice ¿cómo supe? es muy fácil hace 20 años yo era ese Janik hace 20 años yo era el Janik que estaba ahí parado que no sabía si qué arma o no nadie conocía nadie me prestaba atención llegó una persona y me dio un abrazo y me llevó a una esquina me compró una bebida me compró una Pepsi desde ahí yo dije al principio cada majané cada campamento que haya conmigo el primer día una Pepsi un abrazo al que lo necesita le dice oye que es grande esta persona de la que me estás hablando le dice mira no solamente eso le dice el head counselor le dice si me harías un favor muy grande si lo llamas a él le cuentas que yo te enseñé esto que lo hiciste él se va a alegrar mucho escuchar que lo que él hizo todavía se aplica por favor te doy su número llámalo con mucho gusto toma el número inmediatamente lo llama hola perdón si me ha llamado extraño ahora trabajo junto a tu Janik de hace muchos años tal persona y quiero que sepas que me dijo que le dé a alguien una bebida un abrazo me dijo que fue idea tuya dice hace 20 años atrás imagínate el impacto muchas gracias le dice por ese consejo le dice ah por favor un gusto pero no me tiene que dar gracias a mí dice ¿por qué no? dice porque la razón por la que yo supe que hay que hacer eso es porque hace 40 años atrás yo era ese Janik hace 40 años atrás yo era el que estaba ahí yo era el que estaba considerando volver a su casa y alguien se me acercó conmigo y me dio un abrazo y me dijo whatever you need I'm here y me dio una bebida me dijo a él se lo debes él se acercó me dio la bebida me dio un abrazo y me dijo mucho gusto whatever you need I'm here mi nombre es Shmuel Kamanecki conocí hoy en día como el gaon de la generación el top top of the tops a Rav Shmuel Kamanecki ¿a quién Hashem le pone grandeza? a ese al que está atento al del lado al que está preocupado incluso cuando tal vez no tiene una ventana en su vista creemos que no podemos hacer un impacto a veces es un acto tan pequeño de verdad algo tan chico les quiero dar un segundo ejemplo una señora muy pobre se acercó a la casa a Ramoshe Feinstein dije que íbamos a volver a Ramoshe Feinstein de alguna forma siempre algún shirme yo termino mencionando a Ramoshe Feinstein se acercó a esta señora muy pobre dijo necesito a Ramoshe Feinstein por favor y la persona en la entrada dice claro que sí ¿qué necesitas de Ramoshe? tengo que preguntar antes de pasarte dice no lo que pasa es que mi hermana vive en Rusia me manda una carta cada cierto tiempo y yo no yo no entiendo el idioma en el que me lo mande quería ver si Ramoshe Feinstein se puede sentar a traducirme la carta para eso está molestando a Ramoshe Feinstein le dice se la aguanta eso va con Ramoshe Feinstein anda con cualquier otra persona que habla de idioma Ramoshe Feinstein no tiene tiempo para esa cosa para ese favorcito así le dice no le puede pedir un favor así a Ramoshe Feinstein dice ¿por qué no? ¿qué cambió? dice los últimos 20 años lo he hecho con tanta alegría dice cada vez que le traje la última mi carta los últimos 20 años siempre me esperaba afuera hoy llega un poco un poco antes nada más siempre toma la carta me la traduce Ramoshe Feinstein sentado el gaón el gran de la generación sentado poniendo cartas a quien traduciendo cartas a quien a Shem le da grandeza en este mundo a esa persona a esa persona nos diría no es que Ramoshe Feinstein es así porque es un grande probablemente tan bien pero normalmente funciona al revés Ramoshe Feinstein es un gran mentor a Shem le da esa grandeza esa capacidad esa inteligencia esa sabiduría a esa persona el que está ahí dando la brazo la bebía traduciendo la carta y me gustaría solamente cerrar con algo para mí muy personal hablamos hasta ahora lo que es grandeza el impacto que puede hacer una persona y para mí es muy cercano lo que les voy a contar me lo recordó esta semana mi mamá para que sepan mi hijo y me acabo de acordar dando las vueltas de la vida no nos pasa que en las distintas vueltas de la vida de repente hubo una persona que hizo algo tan pequeño pero te cambió tu vida entera y para mí eso fue mi primer mes en la Yeshiva en Baltimore Yeshiva en Baltimore era una experiencia difícil fue una decisión de muy chico yo tenía 15 años cuando decidí ir a estudiar eran muy pocos los chilenos tal vez era el cuarto quinto chileno que había tomado una decisión así estaba ahí y era evidente que me empecé a sentir un poquito solo era evidente que me empecé a sentir no tan en casa y estaba realmente dudando cuánto tiempo iba a aguantar era mi sueño Dios no sabe en cuánto le insistí a mis padres pero estaba costándome mucho el estar solo lejos de mi familia y me acuerdo esto lo digo ahora porque pasó hace muchos años entonces no me vergüenza se los digo en confianza yo salía a llorar en las noches yo salía cuando nadie veía calladito una hora antes del curfew no había nadie viendo ya no había comida en el comedor entonces no había nadie salía ya lloraba me desahogaba un ratito me limpiaba la cara y volvía tranquilo a la casa y así pasaba por muchos días y obviamente pasaba muy desapercibido la gente no me conocía era difícil saber que estaba pasando un mal momento hubo un amigo muy cercano mío hasta la fecha de hoy hubo un amigo que se dio cuenta de esto y una noche cuando me vio saliendo me dice ¿eh? ¿dónde vas? me dice no, no, no voy al comedor me dice yo también me dice compré dos sopas instantáneas me dice siempre me encuentro con alguien son baratas te invito a una sopa me dice y me llevo al comedor mi plan era ir para otra razón pero fuimos tomamos una sopa nos reímos hasta tarde y nos volvimos fue una noche muy distinta fue fue una noche de alegría sí nos reímos hablamos un poco de cada uno de su país de las experiencias que vivimos desde esa noche un mes entero hasta que completé ese momento difícil todas las noches me invito a una sopa un mes completo todas las noches íbamos juntos en uno de mis mejores amigos hasta la fecha todas las noches me llevo y les digo que fue algo que uno lo ve tan pequeño es una sopa instantánea pero yo no tengo idea si hubiese seguido en yeshiva si hubiese seguido estudiando si hubiese tal vez tomado muchos de los caminos que tomé hasta la fecha hoy en día de no haber sido por treinta sopas instantáneas que hubo en el camino en mis primeros años de yeshiva de repente son actos tan pequeños los que pueden hacer una diferencia tan grande tenemos una grandeza no podemos subestimarla Hashem nos puso a cada uno de nosotros una grandeza inimaginable cada uno de nosotros tiene esa capacidad de hacer pequeñas cosas que cambian el mundo no podemos subestimar lo que es una tefila nuestra lo que es un DAF un estudio una Mishnah nuestra bien día como hablamos en el ejemplo también de Ramos Shefeinstein no podemos imaginarnos el impacto que es un estudio que era nuestro un jesed una moneda una sonrisa una mezuzah que tengamos el mérito de siempre perseguir lo que pensamos que es pequeño porque no existe pequeño en este mundo y que por eso son meritorios de que Hashem ponga verdadera grandeza en cada uno de nosotros que pasemos pronto a momentos de pura alegría de pura fuerza y en buenos momentos de Zat Hashem muchísimas gracias Sey, Panamá Rav David todos los organizadores por esta hermosa invitación mi querida comunidad de Panamá muchísimas muchísimas gracias Hazak Ugarov muchas gracias por esta invitación gracias Ravai Mike gracias la verdad que nada más conociéndolo y sabiendo ya como buenos amigos que somos el gran trabajo que haces y con el corazón que lo haces ya con tu ejemplo ya sabemos lo grande que una persona puede ser te agradecemos por tu tiempo por tus hermosas palabras el verdadero Maguid de Latinoamérica si me preguntas a mí lo más grande que hay Ravai Mike se te quiere mucho muchas gracias por estar con nosotros y espero verte pronto y darte un fuerte abrazo Ravai Mike se te quiere amén amén muchas gracias Ravai muchas gracias Kaila Toma Toma Toma